La Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer que en la zona sur del país se mantiene la alerta naranja solamente en el distrito de Palmar en el Cantón de Osa, debido a la cantidad de casos por COVID-19. Así se informó luego de una valoración epidemiológica de la semana 36 y 37 en el marco de la Sala de Situación Nacional. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dio el informe. Quiero hacer el llamado a la prevención, a reforzar las medidas sanitarias que desde hace más de seis meses ya venimos haciendo el llamado. Comprender que estamos en una situación muy crítica, donde solamente nosotros tenemos la respuesta para poder enfrentar esta situación. Debemos entender que estamos también en una fase de reapertura de algunas actividades, no aquellas actividades que representan más riesgo de contagio, pero sí que en forma controlada podemos ir abriendo algunas actividades productivas, algunas actividades comerciales, recuperando empleos y poco a poco, de una forma muy responsable, también recuperando la cotidianidad en el marco de una nueva normalidad. Hemos visto en diferentes lugares del país cómo se cumplen estrictamente los protocolos de seguridad, pero también lamentamos cómo en otros lugares no se siguen de la misma forma rigurosa estos protocolos. Muchas veces violentados desde nuestras mismas casas, en nuestros mismos barrios, y eso es lo que no genera una mayor incidencia de casos. Así que tenemos que comprender que una reapertura controlada no implica que ya no hay riesgo, por supuesto que el riesgo se mantiene, y en la medida en que nos movemos más y participamos más de actividades, también podemos incrementar ese riesgo, por lo que tanto lo que nos corresponde es controlarlo, es manejarlo. ¿Dónde? En cada familia, en nuestro barrio, en nuestro cantón, en toda nuestra comunidad, nosotros mismos, en las actividades laborales, es ahí donde tenemos que hacer ese control y por eso hemos llamado a esta fase de la estrategia de mitigación, contención y atención de la pandemia, Costa Rica trabaja y se cuida, porque nos corresponde a cada uno y a cada una de nosotros trabajar y cuidarnos, y cuidar también a las personas que están en nuestro entorno. Como parte de la estrategia del modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, se determina el porcentaje de cumplimiento de los planes cantonales de prevención por COVID-19. Esta autoevaluación permite revisar los avances y retos a partir del porcentaje de cumplimiento del plan, para disminuir la tasa de contagio. Aquellos gobiernos locales que posean un porcentaje de ejecución igual o mayor al 80% del plan, podrán optar por mayor apertura siempre y cuando cuenten con un índice de riesgo cantonal bajo. También el Gobierno de la República ha asignado, además de las instituciones que ya trabajan en los territorios, en el marco de los comités municipales de emergencia, de los oficiales de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencia, que están ubicados en los territorios gestionando con los alcaldes, las alcaldesas y los intendentes municipales, que son los coordinadores de los comités municipales de emergencia, se han designado seis ministros de Estado para que coordinen también en 24 de los cantones prioritarios, que son aquellos cantones que están en condición de alerta naranja o que aportan muchos casos al sistema. Las autoevaluaciones se fundamentan en una serie de consultas basadas en cinco aspectos generales. La organización del Comité Municipal de Emergencias, las estrategias de comunicación, las acciones de coordinación cantonales, las actividades de prevención, verificación y control, la contención y atención de la emergencia por COVID-19. Mediante la mejora continua de este plan, sumado al índice de riesgo cantonal, se definirán las medidas de apertura o restricción de cada cantón, que comprende la habilitación o no de espacios abiertos, o bien la apertura controlada, donde solo podrán funcionar únicamente las actividades esenciales, como por ejemplo los supermercados o farmacias. Cada plan cantonal es dinámico y se debe adaptar a las necesidades y riesgos de cada territorio. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Emergencias dará seguimiento a los planes mediante una evaluación quincenal, que consta de sesiones de trabajo con los oficiales de enlace y los viceministros destacados en los territorios. El objetivo es evaluar cada 15 días la efectividad de las medidas y la mejora continua de los planes, a partir de las características y necesidades de cada territorio.